Hola mis pequeños nutrios Regrese Para sufrir de nuevo con esto Siiii Le subí brillo porque yo no veo un carrizo Y... Me estaba preguntando el otro día Que programa puede usar para poner la cámara Y... Que yo me vea Y me dijeron Cantacia Pero he intentado buscarlo por No se por cuantos medios Y... No hay que comprarlo y yo no tengo dinero No soy burguesa Bueno en mi mente si me siento burguesa Pero físicamente no tengo plata Así que no Y así que esto se va a quedar así Ehh... Un momento que estoy revisando unas cuestiones Debería subirlo también a la música ¿No? Si... Para que escuchen porque después no escuchan ni que A ver porque no les sabe este volumen Aaaaah Ok Vamos a... La de Mexi no Esta es otra partida que no deben de ver Porque no... No, no fue que salió bien esa cosa Así que... Vamos a darle... A cargar SSP 500 Es una pequeña... Es una pequeña... Es un pequeño plástico... Aaaaah Es una pastilla ya... La pantalla me amas, pero no quiere que juegue... No quiere que juegue... WIHHHHHH no quiere que juegue yo recuerdo que en el anterior nos habíamos metido en un hueco a negro en la dimensión de sombría y que llegamos a otro lado no recuerdo donde fue si llegamos para donde el bicho se oculta y todo eso y esto sigue cargando nos vamos a quedar bien al potecito de pastillas ya bueno ay a sufrir donde me quedé yo donde estoy yo ya va que ya va ya va ya va ya va por qué estoy oye ya va se movió esta cosa me caí del mapa me caí del mapa dios mío mi di algo no sé ya esto está bien si si todo esto está bien ya vámonos de nuevo para la ruta de sombrín nos vamos a meter otra vez en el hueco de sombrín porque porque así siento que exploro más que andar caminando aunque ah donde fue que yo vi ese hueco ya fue para allá y nuestro protagonista jime oh si ay de verdad creo que le puse mucho brillo pero bueno si yo también veo porque soy más ciega pero que es esto que es esto ahí va uy no si le puse mucho brillo esperen un momento ya si le puse mucho brillo no 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 está bien así pero el brillo así a ver ahora ay bueno no no se va a ver pero es que el chiste que yo quiero es que vean que se venga no tengo que recoger nada aquí no abre esa vaina no hay que recoger nada no ok 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 si no hay que recoger nada yo me voy no recuerdo si de verdad era por aquí estoy muy perdida no hay que recoger nada no hay que recoger nada se me va a ver yo no he de pana yo no puedo trabajar en esta compañía bueno empresa fundación lo que sea yo no puedo Esta habitación Ya va Cierra esa vaina ¿Puedo guardar aquí? Supongo ¿No me deja? Bueno, no me deja Tengo la máscara de gas, ¿no? Sí Entonces, técnicamente Puedo pasar Tengo nervios Ni siquiera he revisado allá abajo Pero es que estoy viendo que no hay nada ahí Porque es que En esa vaina siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito Maldita Yo puedo ¿No hay nada? Ya, ya, no hay nada No Mi corazón Aquí, chicos Hay que correr No, no, peluchín No, 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 no No No, no, no Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Te odio Te odio Abrió la puerta Abrió la puerta Abrió la puerta Abrió la puerta Y yo aquí abajo Me va a romper Me va a romper todo lo que se llama cuello Uy, hola Peluchín Peluchín No me hagas nada, peluchín Cierra la puerta Cierra la puerta Si abre El coño madre va a estar ahí Yo no sé Yo no sé No me hagas nada Estoy por ahí Hola, peluchín amigo No Chao Yo se supone que iba a pasar por ahí Se supone Ya no No No, ya no quiero Mejor me voy de aquí Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Adiós, adiós La, 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 la Teléfono Te estoy escuchando Pero no voy a responder ¿Qué pasó? No, ya esto no me da miedo Ya esto no me da miedo Y esto no me da miedo No, no me da miedo Este Se supone que ese bicho vino de la Dimensión de sombrín Así que, bueno Uy, no me cagué Ok, yo recuerdo que yo vine por aquí Vamos a andar por acá Porque es que Necesito una tarjeta No me dejan No, no me dejan Bueno, aquí Vámonos aquí Cierra, cierra esa vaina Porque Yo escuché a peluchín Y fue feo Fue feo ¿Puedo? No me dejan Coño Es que estoy buscando Es la cuestión De sombrín Porque Ya ven Pues me teletransporto A otro lugar Y Y sirve No, esto no sirve Ay, pero ¿Por qué yo me doy Esas vueltas? Ya sé que Aparentemente El ascensor está bloqueado No Dañado Yo recuerdo Como era esto Y puedo pasar Los videos en YouTube Ayudan Ya, yo no sé Que hay para acá No, no Yo de verdad Ya no sé Que hay para acá Uy Chao Uy Miren gente SCP nuevo SCP 1122 Eh Es seguro Es un cráneo Vamos a entrar Basta Dejen de asustarme Ay Esa puerta No hay para guardar aquí Ay no Sí, sí, sí Sí Eso Ya guardé Ya guardé Ya guardé A ver El papelito que tenía Ay mi corazoncito Eh Ya va Bájale El brillo Para poder leer Disculpen que tenga que hacer esto Pero es que Yo de verdad Sí, yo no veo O sea No 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 Ajá SCP 1122 Es seguro Es un cráneo Descripción El sujeto De los SCP Reportan Anomalías Sensoriales No sé qué Blah Blah Y dice no tocar No tocar Chévere papayito Pero si yo quiero tocarla ¿Cómo hacemos? Pero Pues quiero botar eso Disculpen Le voy a volver Ajá Quiero botar los papeles No me interesa Ya Se supone que él está ahí Ahí está el cráneo No sé qué Agarren Ojalá Chisnear Otra máscara de gas Vuelvo a subir el vidrio El vidrio El vidrio El vidrio Bueno Próxima meta Intentar abrir esa puerta Y tocar la calavera A ver qué pasa Igual ya guardé Así que Qué demonios No pasa nada Parpadea Porque yo Tengo miedo de salir Uy 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 Cierra esa puerta ¿Qué hay aquí? SCP-8 8 Zona de contención fuerte Zona de contención fuerte Esto hoy no lo puedo abrir ¿Verdad? No Bueno aquí parece que debe de haber Algún SCP-3 Arrecho Que no podamos entrar a verlo ¿Qué vamos a hacer? No se puede pasar Tengo miedo de ir Pero yo no sé Me estoy perdiendo Vamos para acá primero Oh Ok Aquí hay un ascensor Ya va Vámonos primero para acá Después Si abro la Me voy para el ascensor ¡Ay ábrete! Oh Oh Capaz y no me deje pasar ¡Ay! Me voy para el ascensor ¡Pue! ¿No me dejaron pasar? Vamos para el ascensor Vámonos para el ascensor A ver que Que conseguimos Oiga que me voy a morir Pues ya eso es muy claro Yo siempre me muero en estas cosas ¿Ya? No quiero salir Ahí hay vainas feas Escucho pasos Y no son míos ¿Ok? Marico No quiero No en serio Escucho pasos Y no son míos Uy Ya va este bicho Yo lo vi en el otro capítulo O sea No lo llegué a ver físicamente Pero leí el papelito de ese bicho Ese es el SCP 9 9 9 3 9 993 Que el bicho es como un lagarto gigante Y que te mata Y copia tu voz Y no sé O sea Si yo me muero diciendo Maldito Voy a decir Maldito Yo me voy a morir Pero es que hay Mira yo corro Pero Vamos a explorar Vamos a explorar Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos No sé por qué eres así Por qué eres así Coño No quiero No quiero Yo dije que no quiero Es que Tampoco sé cuánto tiempo llevo grabando Porque si es por mí yo corto Ahí le veo las patitas Mírenlo No te voltees para donde estoy yo Sigue para allá, hazte la vuelta Dale, dale, vete, vete Lagartito Eso, vete, vete Vuelve lagarto, vuelve lagarto Vuelve lagartito Te vamos a llamar guancho Lagarto guancho Maricos, me van a matar aquí Me voy a morir Me voy a morir Se le da la culita El huevo mío Me tiemblan las manos ¿Cómo que me dio? No ¿Qué estoy haciendo? No era uno Era más de uno ¡Mirá, eran cuatro! ¡Eran cuatro bichos! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Los manos me tiemblan! ¡Los manos me tiemblan! ¡Los manos me tiemblan! ¡Deben de haber algo! ¡Deben de haber algo! ¡Ay no! ¡Pero es que si había algo! ¡Si había algo! O sea Había Tengo que bajar Tengo que bajar ¡Ajuro! 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 Porque vi unas compuertas Así que esas compuertas Creo que las puedo abrir O sea Pero es que yo Si yo no fuera tan pa' jugo Pero es que lo soy Dios mío Es que ¡Ajuro! ¿Por qué Tiene que haber Este tipo de bichos aquí? ¡Ay! Porque bueno Somos una fundación Y queremos ayudar al mundo Para que no se lo coman ¡Bla, bla, bla, bla! ¡No jodas! Mira Estos lagartos Es lo que yo necesito Aquí ahorita en Venezuela Para que se coman a maduro Dios mío Y jueguen con él Y su carne Y toda la vaina ¡Ay! Estoy frustrado Estoy frustrado ¿Ves? Y me sale El logro abajo Desde la cara Del lagarto Del lagarto guancho ¡Ay! Lagarto guancho ¿Por qué eres así? ¡Juanchito! Chula Lentito Despacito Despacito Vamos despacito El huevo mío Es que yo no Yo no voy a caer En tu jugadita ¡Cachamu! ¿Por qué es blanco? Se supone que es rojo Miren Es albino Se está enfermito Para ir Por el lagarto guancho blanco Miren el culito Yo sé que son más O sea Simplemente no puede ser Solo uno Pero Yo me arriesgo Lagartito Lagartito Hola Date la vuelta Ástate para allá Sigue 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 Camina Camina Mamá Guivo No me quiero dar la vuelta Camino Sigue 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 Me voy a matar Esto está cerrado No Márico Ya me jodí Me jodí Me jodí Porque del lado donde Pasó el lagarto Hay una Cosa que hay que darle Y yo no Ay No puedo Yo no puedo Márico Yo no puedo No puedo Lagarto Juancho Este es feo Y yo Y yo que quería dibujarte No, no Si Estoy haciendo Por fan De 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 ¡Huevón! ¡Huevón! Yo salí corriendo, no me hizo nada, pero... El gato es su madre. Marico, que me van a joder. ¿Yo? No, no mentira, otro gato. No quiero. Si no, se me quiere matar. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Yo no me muevo, yo no me muevo. Pero ahí está, ahí está. Yo creo que ese bicho te persigue. Si escucha estos movimientos, yo creo que hay uno detrás de mí que me va a matar, coño de la madre. ¡Ah! Es que... ¡Sí, sí! Me la juego. Marico, me la juego. Me mata. Me mata, 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 me Es que es que el bicho viene detrás de mi y no me hace nada y no entendí Esto no se puede bugear En serio esto no se puede bugear Por favor bugeate Mi corazón no puede con esto Me van a matar porque estoy viendo el celular Respondiendo a mensajes y... ¡Ahí está lecho! Pero no entiendo porque... Bueno prefiero que se vea blanco porque así yo lo logro ver Porque siendo rojo rojo yo no lo veo Creo que es porque le subí el brillo Marico Ya sabes Me raro Me raro Me raro Quanto chucca vino Me raro Me raro Me raro Gracias. Así lo veo. Así le veo por lo menos el culito, porque de panas yo no lo veo. Camina. Camina, muévete, Juancho. Juancho, muévete. No, 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 no. Hijo, pero vamos hasta todo el video así de panas, muévete. Quiero seguir el juego, así no puedo. Eso. ¿PSO? ¿� hijas? ¿OR QUIDO TANQUIDO? ¿ER GRAN PIDO? ¿PERO HABERÁN? No sé qué abrí, mánico. No sé qué abrí. No sé qué abrí. Tengo miedo, ¿ok? Llevo media hora aquí, intentando hacer algo. No sé qué abrí. No sé qué abrí. ¿Hola? Mira en esa nalga de lagarto sexy. Por primera vez entiendo la movilidad de este... Ya, 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 ya. Si no es aquí... Bueno, me jodí. ¿Saben qué es cómico? Ya va, pausa. No sé qué abrí. Porque... Es cómico. Porque dijeron que había... Cuando me morí eran cuatro. Ese es uno. Así que deben de haber otros tres por aquí. No, señor. Yo no me quiero. Y yo sé que yo no me quiero. Yo no me valoro, pero... ¡Voy a sufrir! Porque es que si estoy aquí es porque hay algo. Bueno, cualquier gana yo, yo... Juan, a la loca, corre. Juan, a la loca, corre. Juan, a la loca... Juan, a la loca. Bueno, yo no me veo nada... Juan, a la loca... Juan, a la loca... ¡El huevo mío! ¡No es puido! ¡Cuyo! 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 Miren, yo tengo miedo, ¿saben? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Esto es un suplicio! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me hago bolita! ¡Me hago bolita! ¡Yo no existo! ¡Ah! 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 Lo peor es que los escuchas y te dicen ¡Hello! ¡Hola! Creo que ¿Quién está ahí? ¿Qué amos eres tú? ¡No! ¡Chamo! Yo les invito a jugar a esto, es en serio Yo les invito a jugar a este juego ¡Ah! Escucho las patitas ¿Por qué escucho pasos rápido? ¡Ya! ¡Tengo miedo! ¡Escucho pasos rápido! ¡Yo estoy en silencio! ¡Ay! ¡No me quiero mover de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no quiero moverme de aquí! En serio Este Yo se sé que es nuevo Es nuevo porque En mi época ese dicho no estaba Que yo recuerdo Ok, ¿Cómo voy a hacer yo aquí? Porque esto está escuro para la vida Yo no estoy bien Quería saber eso Yo no estoy bien Esta nutria No está bien Y yo me perdí Porque no sé para dónde No sé para dónde ocultarme Y si me llega a salir ese dicho mamá huevo Ya va a gritar El teléfono me sonó Y yo no voy a contestar Me voy a coger Yo no necesito Yo no necesito No necesito Maricón Me escucho Ese se va a venir para acá Y me va a joder ¡Ay, le escucharás, Patita! ¡Ay, le escucho! ¡No! ¡Marico, me salió sombrín! ¡Chamo, no! ¿Por qué tú ahorita? ¿Dónde, becerro? No, yo voy a correr, chamo Yo corro, yo corro Yo corro Yo no sé Ya, ya Sale sombrín Cuando sale sombrín Es que hay que irnos para la puta Yo me voy para la puta Yo me voy para la puta Lo siento Yo me... ¡Aaah! ¡No! ¡Sombrín! ¡Aléjate! ¡Sombrín, aléjate! ¡Por favor, aléjate! ¡No voy a hacer esto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡No! ¡Cógeme tu madre! ¡No! ¡Y me mató! ¡Ni siquiera me llevó a la dimensión! ¡Me mató! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Dios mío! ¡Quedadilla! Perdón por el momento súper silencioso Es porque mi madre vino Y se vino a despedir Porque se fue a dormir Y la vaina Miren, no No voy a seguir con esto hoy Chamo Iba bien Con Juanchito Juanchito El lagarto Juanchito Iba bien con él No me había matado Ah, pero sale el coño De madre de sombrín Y me jode ¿Tú has visto, chica? No, yo Yo de verdad Que mi corazón No sirve para esto Las cosas ¡Ay, no! Miren, gente Si me consiguen otro O me dicen Otro programa para grabar Porque yo uso El Actuved Catchet Y por eso es que No se me ve mi cara Si consiguen otro Que me pueda ayudar Para poner una cámara Conchale Se los agradecería De verdad Dejen su like Lo que sea Compártenlo Y la cuestión Yo voy a seguir jugando Este juego De verdad Lo voy a seguir jugando Y voy a seguir sufriendo Como sufrí Porque los sustos Que he tenido Ahorita hasta ahora No han sido normales ¿Ok? No han sido Para nada normales Ay, bueno Yo me despido Su nutrió Querido los quiere Charito No han sido normales